Y en este video me toca desenmascarar nueva vez a Tortilla Squad. En esta ocasión creo que lo voy a ayudar y su credibilidad se va a ir al fondo del abismo porque vamos a ver cómo se le acaban los 8 GB de VRAM en el RTX 4060 y cómo le miente a la audiencia. En verdad ustedes saben que todo este tema con él ha venido desde el tema del 8 GB de VRAM. Luego también empezó a comercializar el RTX 4060, viéndose claramente que es parte de un mercadeo de NVIDIA para vender esta GPU en Latinoamérica. Aquí en este lado creen que nosotros somos indios y vamos a desenmascarar todo este tema porque también ha habido usuarios que me han dicho que han comprado el RTX 4060 y se han topado con la sorpresa de que esta GPU no es lo que diste este señor ser. Entonces vamos a hacer esto. En verdad no creo que se va a recuperar. Él ve los videos del club, nos responde y realmente yo lo entiendo porque es que nosotros aquí no andamos adivinando, damos los datos como son. Entonces este señor hizo lo siguiente. En un video, un stream estuvo presentando porque él forma parte de una campaña de mercadeo de NVIDIA. Señores, fíjense, él tiene regalada un RTX 4090. Él no se mueve en esa gama y él insiste en continuar haciendo live streams, presentando los juegos, cómo se comportan con la RTX 4060. O sea, es evidentemente que le dieron quizás uno o dos granos de maíz o qué sé yo, o quizás muy probablemente no sepa de nada esto. Pero vamos a ver aquí las evidencias de lo que hace Tortilla. Mira, aquí él está configurando Rage and Clanking a Rift Apart. Debes tener pendiente que este juego ha sido concebido con la VRAM del PlayStation 5, que son 12 GB. Entonces, la RTX 4060 tiene 8, pero vamos a ver cómo se le agota la memoria y lo que alega y cómo él maneja todo esto. Vamos a ver aquí la configuración que utiliza. Un material ya comprimido, ¿no? Que están viendo en YouTube. Entonces no queremos ese tipo de antiescalonamiento, pero sí queremos irles. Algo interesante aquí en este punto, porque él dice muchas cosas y él mismo se delata. Él dice aquí en este punto que él sube a YouTube material comprimido, que posiblemente la calidad de imagen no sea buena. Y es que lo seren que él utiliza en vida real cuando estás enfrente de la pantalla, te lo digo porque me manejo en diferentes resoluciones. En 1080, este tipo de configuraciones afecta la calidad de manejo. Entonces, si tú ves algún tipo de artefacto o situación, él se lo va a atribuir al tema de la compresión de YouTube y todo esto. Eso es parte del condicionamiento. Pero vamos a ver qué es lo que hace este señor, porque de verdad es increíble. Entonces, lo queremos en calidad. Queremos latencia baja de reflex siempre y generación de fotogramas. Aquí activa frame generation, DLS calidad. Eso está bien, DLS calidad para 1080. Es lo recomendable. Ahora es que va a bajar aquí a 720p, de 1080 a 720p. Entonces, activa reflex y frame generation. Para aprendizaje profundo. Gráficos. Vamos a ver los gráficos. Gráficos vamos a checarlos. ¿Somos gamas bajas o somos gamas ultras? ¿Chat? ¿Somos gamas bajas o somos gamas ultras? ¿Qué es lo que son? Le estoy preguntando y nadie me responde. ¡Groseros! ¿Qué groseros son? Bueno, él lo que hace aquí es que le suben los settings. No quiero cansar mucho este video, porque él le pone todos los settings en high. Le pone ray tracing, DLS stress, frame generation y todo esto. Vamos a ver aquí todo lo que él hace aquí. Él va a crear la partida. Y aquí va la configuración ya dentro del juego. Todo está bien. Aquí está confirmando que los settings que puso fuera están bien dentro del juego. ¿Saben qué? Creo que vamos a sacar la medida de FPS mod. Mira, en esta parte él utiliza una herramienta. Él utiliza una herramienta que es sumamente engañosa. Digo que es engañosa, porque si te fijas, él tiene aquí la parte de el desempeño que te muestran los drivers de NVIDIA y lo que te presentan los drivers de NVIDIA versus la herramienta que te trae el FPS monitors. Son diferentes. Son diferentes. En esta ocasión tú puedes ver el lado de NVIDIA y los drivers de NVIDIA y se ve el procesador. O sea, la GPU la ves al 99% y por otro lado, en la herramienta que te trae, ves la GPU en 90% de uso. Y es engañoso este tipo de pruebas, este tipo de herramientas, como él administra y también hay cosas. Ahí qué bueno que tú veas. Vamos a ver lo que va a ser en este momento. Aquí se puede infartar el juego. No es culpa del juego. Es que mis herramientas, como interceptan lo que está pasando en la memoria y en el procesador, puede ser que haya un conflicto y se nos infarte el juego ahorita. Oye eso. Por eso no las quería sacar. Pero creo que es necesario que las saquemos. Él no la quiere sacar, pero él la va a sacar. Es necesario. Porque él quiere demostrar... Bueno, tú verás. Es necesario que las saquemos para tener todo el espectro de las opciones. Pero sí se puede infartar el juego. Se activó. Híjole, ¿qué creen? No quiere... Ahí está. Le agarró. Tarda un poco, ¿eh? Ahí está. Ya está. Ya está. Ahora, en este caso, hay que cambiar el nombre de la tarjeta porque si no sé por qué no la detecta. 40, 60. De todas maneras, ustedes los pueden comprobar allá arriba. Háganme zoom en la esquina. Él, en esta herramienta, él le cambia los nombres. Hay un punto también interesante ahí que es el tema de la memoria RAM. Que él le pone 32 GB. Yo realmente, nosotros no tenemos certeza de qué cantidad de memoria él tenga. Porque aquí tú puedes tukear algunas cosas. No sé. Vamos a ver aquí cómo él... Vamos a ver cómo es lo que él va a hacer ahora. Vamos a ver. ¡Oh! Funcionó. Ok, excelente. Interesante. Yo creo que se fijen en algo. Lo primero es el tema del uso de la memoria VRAM de la GPU. En la herramienta, aquí la figura que está usando un 90% y en la herramienta, aquí en los drivers de Nvidia, dice que está consumiendo un 96%. En muchos casos, verás esta parte aquí, 99% en los drivers de Nvidia, el uso de la VRAM. Y aquí lo verás en 91 aproximadamente. O sea, ahí te va diciendo que esta herramienta que ha utilizado, que ha sacado, no es del todo fiable. Ahora bien, fíjate aquí que automáticamente él le puso Frame Generation. Sabes que el Frame Generation te consume VRAM también. Bien, entonces aquí sube a un 51% del uso de la VRAM. Él dice que tiene 32 GB aquí, pero vuelvo y te digo, todas las pruebas de tortilla yo la tomo con pinzas. Entonces, dice que está utilizando aquí 16 GB en... ¿Verdad? Eso es lo que se supone. Entonces, vamos a ver en realidad cuáles son los argumentos que él dice ante esta situación donde se le ha agotado la VRAM los 8 GB y está utilizando memoria del sistema. Muy bien, pues que tenemos... Atención, tenemos poco uso del procesador. Tenemos, miren, 51% de uso de la RAM del sistema, chat. Este... Ya 16 ya no sirven, chat. Estamos en Full HD. Oye, 16 no sirven. Oye, lo que... No sirven los 16. Y te usan... Bueno. La tarjeta de video, la VRAM, está al 91%. 91%, pero si tú te fijas aquí, él dice que está al 91% la VRAM de la RTX 4060. Él dice, pero aquí está al 97%. Y mira, él está aquí focalizado a este punto. Aquí no está ni siquiera en gameplay ni nada. Aquí está esta parte de las animaciones, de los personajes que están aquí. Pero está bien. La cuestión es que mira cómo él te va, cómo él va condicionando las cosas. Porque vuelvo y te digo, es parte de un mercadeo. Y yo creo que es lo que está vendiendo la comunidad. Con este tipo de marketing engaño. Debe de estar en promedio del 95% para tener un buen desempeño. El procesador está dormidísimo, cabrón. Vamos a ver la tarjeta de video. La latencia está alta. Está alta la latencia. Y a pesar de que estamos utilizando Reflex... Está utilizando memoria RAM del sistema. Es simple. Pero él te está vendiendo otra vaina. Porque es lo que te quiere vender números. Decirte que hay muchos números y que todo está bien. Esa es la situación. No que creen que, miren, si hay una disparidad... Le hace falta optimización por el momento del juego. Porque chequense la utilización de CPU acá. Y acá. Acá estamos utilizando puras threads. Pero por el uso de threads nos está reportando que tenemos el 20% del uso del procesador. Quiere decir que si estoy con un 13900K, 13700, 13... Ahí él va a autorizar, señores. Ahí él va a teorizar. Él va a teorizar. En verdad es lamentable todo este tema de este señor. Todo lo que hace. Vuelvo y le digo. No me gusta este tipo de cosas. Pero molesta cuando ves este tipo de usuarios. Que yo creo que él le hacía más favor al mundo siendo enfermero que haciendo reviews de tecnología. Porque lo que está vendiendo la comunidad. Entonces, él más adelante, porque no quiero mostrarte las pruebas reales. Qué es lo que vas a recibir de este RTX 4060. En todo el tiempo, en el gameplay, aquí ves. Mira, aquí está 99% el uso de la VRAM de la GPU. 99% y aquí dice que está en 93%. Siempre esta herramienta va a ir a... Esto es lo que él va a leer siempre. Siempre un 10% es mucho cuando hablamos en tema de consumo de VRAM y este tipo de cosas. Vamos a ver él más adelante hace otras configuraciones. Más, todavía más trucos. Oye, me lleva, lo lleva a 1440. Más trucos, más trucos y un truco detrás de otro para venderte esta GPU. Vamos a ver las pruebas reales de qué vas a recibir. Y aquí está demostrado, y te lo voy a demostrar en el próximo video, de la realidad de esta GPU. La realidad de la RTX 4060 en términos de desempeño y VRAM en Rage and Clanking a Rift Apart. Sin trucos, sin este procesador, sin los trucos que él tiene ahí. Usando un 50% de la memoria RAM del sistema. Y él dice que está mal optimizado, que ya 16 GB no te dan. O sea, para Rage and Clank. Es increíble. Vamos a ver las pruebas reales. Bien, este es el escenario real de la RTX 4060 con 8 GB. Y en esta ocasión lo vamos a poner versus la RTX 3060. Vamos a ver un benchmark aquí, de este sitio. Y aquí están utilizando un i7-10700F, que sería un escenario más real que un i9-13900K. Ahora bien, aquí se están utilizando 16 GB de RAM. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta GPU. Aquí podemos ver la configuración, 1080, reflex activado. Están desactivando el frame generation. ¿Por qué se desactivó el frame generation? Porque sabes que el frame generation, automáticamente lo utilizas, va a consumir más VRAM. Entonces, tú lo puedes activar, pero sabes que vas a tener situaciones más adelante en el juego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Están utilizando DLCs calidad, porque es lo ideal para 1080p. Ahí es que vale la pena. Si tú ves que viene ese rendimiento, nada que ver. Entonces, vamos a ver aquí cómo se comporta esta configuración en términos reales para la RTX 4060. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver la configuración. Está todo en Ultra, High. Perfecto. Aquí puedes ver, en esencia, aquí están los datos. Aquí puedes ver la realidad. Este es el inicio. Fíjate aquí. Si te fijas, puedes darte cuenta que la RTX 4060 tiene que hacer más uso de la memoria RAM. Son 16. Aquí está utilizando 13,6 GB. Y si te fijas, la RTX 3060 está utilizando aquí 10 GB de 12, ¿verdad? De 11 y pico. Y del sistema está utilizando menos, 11,4. ¿Entiendes? Entonces, aquí vas a tener estas inconsistencias y este aumento de latencia, que es lo que estás reportando. Tortilla. Ah, que hay que optimizar. Hay que optimizar. No hay que optimizar. Es que estás utilizando más memoria del sistema y vas a introducir más latencia. Entonces, veamos. Vamos a seguir viendo para que vean. Si te fijas, mira. Fíjate la latencia. Cómo sube a 50, 20, 22, y cómo utiliza más RAM del sistema. Estas son las pruebas reales. Por eso es que no confío en ninguna de las pruebas que hace Tortilla. No confío en ninguna. Y que el 8 GB de VRAM está bien, pero bien de qué. Mira lo que está pasando aquí. Mira cómo sube. Mira la inconsistencia. Es con esto que se han encontrado los usuarios. Y fíjate. Mira cómo se comporta a 1080 con todo en ultra. 30 frames, 24 frames. Esa es la realidad de una GPU 2023. Este juego ha sido coincidido, como te dije, para 12 GB en un PlayStation 5. Tienes 8. Le estás bajando credibilidad a lo que te están diciendo con respecto a los motores gráficos. Esta es la realidad. Entonces, estamos claros que no todo en la ecuación es VRAM. Esa es la verdad. Pero cuando tenemos este tipo de recortes en tema de boost y todo lo demás, sin importar las mejoras, tendremos situaciones. Entonces, ¿qué se espera? Y es lo que NVIDIA espera que tú hagas. Que compres la tarjeta. Compras la tarjeta. Vieron, ese es el escenario real. Ese es el escenario real. NVIDIA espera que tú compres esta GPU y que siempre vayas Full Rate Tracing y que actives también Frame Generation y que obvies todo esto. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que te están vendiendo estos mercaderes por granos de maíz. Y nada, déjame saber tus opiniones con respecto a este tema. O sea, los usuarios que me mandan estos videos saben cómo me pongo porque me da cosa ver este tipo de manejos. O sea, es tu dinero, bro. No relajes con el dinero de la gente. Tú tienes una comunidad de 600 suscriptores que te siguen y te pagan dinero, te dan dinero. Y como quieras, quieres también que una compañía te dé granos de maíz para tú poder comer. O sea, eso es demasiado avaricia. No seas así, no seas así. Tampoco vas a responder. Ve los videos, no responde tampoco porque sabes que es la verdad. Todos esos gráficos que te trae y toda esa cosa, todo eso es truco, trama. Esa es la verdad y está demostrado. Entonces, yo creo que ya, por favor, no me manden videos de este señor. Por favor, ya está demostrado. No me manden videos de este señor. Todo lo que ha dicho. Si tú viste todos los videos y los sigues, perdiste el tiempo. ¿Por qué? Porque estás viendo aquí que todo lo que te ha dicho es mentira y pierdes tu tiempo. Y nada, suscríbete al club. Déjame un like si te parece bien este video. Si no estás de acuerdo, escríbemelo a aquellos que alegan que el RTX 4060 es una excelente GPU. Escríbemelo aquí en los comentarios. Yo creo todavía que es una buena GPU, pero cuando yo la compro, tengo que comprarla sabiendo que estoy comprando y que debo ajustarme. Debo empezar a optimizar mi juego para evitar esta situación con el boost, la VRAM y todo esto. Esa es la realidad de esta GPU. Nada, déjame saberlo aquí en tus comentarios, en tus impresiones. Y nada, suscríbete al club y nos vemos en estos videos del club para que te mantengas realmente informado sobre el tema de tecnología y gaming. Así que ya tú sabes, nos vemos en estos videos.